Aquí se nos presenta lo que ocurrió después de lo último que os dije en el episodio anterior. Aquiles se queda con Briseida y Agamenón con Criseida. Debido a esto, recordemos que Criseida era una de las chicas del culto de Apolo y eso era sagrado. Como es evidente, Apolo se cabrea bastante. Y si os habéis visto mis vídeos de TikTok, que espero que lo hayáis visto, sabréis que Apolo, además del dios del sol, también es el dios de la peste, la enfermedad me refiero. Y como tal, hace honor a sus divinos poderes y les manda una enorme plaga a través de las ratas del campamento a los griegos. Para ver qué hacen al respecto, los reyes griegos se reúnen y llaman al divino Calcante para que la ilumine. Aquí es donde se lian los guamazos, porque este hombre les comunica que la única manera de paliar la ira del dios es devolver a Criseida a su padre y, por tanto, al templo. Debo explicaros, llegado a este punto, que para los griegos en guerra, eso de que se le quitara uno de los trofeos ganados a un rey era casi igual de malo que haber cogido a una de las vírgenes de un dios. Para el rey, obviamente, porque quedaba fatal su honor por los suelos. Precisamente por eso, Agamenón se niega en rotundo. El problema es que estaban muriendo muchos soldados a causa de la enfermedad y Aquiles, harto de aguantar las órdenes del otro, se revela y le pide a Agamenón, ante todo, que esto es un dato importante, que lo hizo delante de todos los reyes griegos, que devuelva a la chica. Agamenón se vuelve a negar y empieza la pelea. Al final, el rey de Esparta reta a Aquiles y concluye que si él tiene que devolver a Criseida, como pago, se quedará con Briseida. Y ya es en este punto en el que se dividen las opiniones al respecto. ¿Aquiles se cabrea porque le quitan su premio de guerra o porque realmente tenía sentimientos por la chica? Es algo que dejo a vuestra opinión personal. Vosotros decidís qué camino escogéis como bueno. Ante tal afrenta, Aquiles acepta, pero también decide que tanto él como sus soldados, los llamados mirmidones, no volverán a luchar en nombre de Agamenón, por lo que se retira del combate y permanece en el campamento.